Salud mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, que hoy me lo traje en la Florida a una tienda que se llama S-City Toys, veremos que tocamos Estás viendo este tu canal, el cuarentón ochentero Bueno mis amigos, mira lo que encontremos en esta tienda, espero que les guste Wow, miren este He-Man Butter Armor He-Man with Buttercast Y tenemos algo de Revelation Wow, tienen algo moderno, no tienen muchas cosas vintage, acabo de preguntarle al dueño Y él me dice que hay muy pocas cosas, pero esta es la primera tienda de cómics como tal que veo Acá en esta área de San Agustín en Florida Este es un town, un Spanish town So, es la primera, seguimos buscando de acuerdo a lo que busco en información en internet de tiendas cercanas a donde yo me estoy quedando Y esta es una de las que apareció Sigo por aquí buscando Aquí tiene el de Power Rangers, Star Trek, Tron Y a Joe, oh, Reaction, Tim Woolf Tenemos algo aquí de Megos, pero los monstruos, la serie de monstruos Me encantaría encontrar algo de los superhéroes No, no veo nada moderno de eso aquí Pero tienen muchas cositas bonitas e interesantes Dragon Ball de la serie de Jazz Pacific Aquí tenemos muchos Old Wheels también Hombrel Academy Un montón de variedad de cosas Dragon Ball Z Wow, el Begira Me dice que tiene Arcade Games también Pero no sé si Vintage Él va a sacar y me los va a mostrar ya mismo Wow, Power Rangers Todos los que quieran Díganme qué piensan En la caja de comentarios Wow, mira lo que tenemos aquí Un C-3PO Case Es el Vintage De Star Wars Star Wars del 95, 97 y de los modernos Tiene mucho de Star Wars Me está diciendo aquí que tiene gran variedad de Star Wars Y muchos props también de película Wow, una armadura de Begira Y Star Wars, miren, aquí sí que hay variedad de Star Wars Wow, mira lo que hay El TIE Fighter de Darth Vader Este es del 95 Y el Millennium Falcon también El Ultimate Wow Mira, that's the helmet My father wants it El Rancor Variedad de camisas La nave del Mandalorian Look at this Se ve violenta Mira el casco Detail of Rain Hay que preguntarle Sí, hay que preguntarle cuánto sale ese casco Bueno, los cascos que están allá Están en el 100 pesos Y se los vistan también Ok, hay que mirar Pero él quiere ese Detail of Rain ¿Es el único que él quiere? No Un Naboo Fighter Tamaño familiar Creo que es como los que estaban en Walmart A principios de ese tiempo Cuando salió esa película A lo de el Naboo Fighter Desculpe Sí ¿Cuánto sale ese casco? ¿El helvete? Sí Creo que Wow, déjeme ver Qué es el mágico por aquí Y seguimos por aquí Con cositas Más cositas de Star Wars Transformer Yo creo que este Optimus Es un Un bootleg Wow Aquí sí hay muchas cosas Pero Star Wars Mira esa estatua de Batman Impresionante $2.50 $2.50 $2.50 Ok, no Creo que es $2.50 Más cositas Hay que mirar Muchísimas cositas Interesantes Ahí veo algo De los De Gundam Gundam Wind Power Rangers Wow, miren Estas estatuas Miren Están bien Lindas Bien Detalladas Y muchas cosas De Stunt Troopers ¿Están ¿Colector? ¿O has Just had A music Channel? I am a collector Sue Four years Right? That's good What was Show him Enseñame Tu colección Grogu Me está diciendo El dueño Que él es Coleccionista También Y que no Tiene espacio Para sus piezas Las tiene Muchas aquí Hay muchas Que vende hay otras que no porque son de su colección personal y no las vende así como tal pero mira lo que tenemos aquí en 15 dólares un trap joe este de master verse si hubiera sido el clásico le arrancaba la mano y vintage mire lo que tenemos aquí no esto es vintage go buster vintage guayos de galaxy helmet hay muchas cositas hay que mirar bien hay que mirar bien hay que mirar bien pero hay cositas aquí wow mira aquí el uss flag mi gente o si nunca lo habían visto en vivo como yo este es el momento este es el playset más grande que se ha construido de guía yo una pieza enorme déjenme en los comentarios qué opinan y lo que hicieron aquí de esta pelea entre gozilla y king kong excelente aquí abajo vemos cajitas con juguetes sueltos guau hay que hay que chacharear mucho aquí si no me equivoco estos son los transformers jet fire pero no vintage y aquí hay vintage y ya yo miren 5 y 10 dólares hay que seguir buscando mi gente miren esto mi gente este es el mod que sale con un gozilla impresionante no seguimos aquí viendo todo lo que hay gratuitas y ese tipo de cosas aquí tenemos el star wars mira los han solo luke skywalker muchas cosas interesantes mis amigos hoy de dragon ball si miren lo que hay aquí yo tengo esto estos montables son model kits y los funk o que estamos en todos lados pensé que aquí no vería muchos de ellos aquí hay belleza mente bellezas hay que venir con calma y chequear y buscar el precio ahora yo voy a buscar dentro de los contenedores a ver qué encuentro mi gente seguiremos buscando y mira lo que nos salí nos siguiendo en la tienda que tenemos aquí detrás de mí los dos cascos para mi viejo bueno mis amigos y con esto nos despedimos recuerda suscribirte a mi canal dale like a la página y compartilo nos vemos en el próximo video casas de brincos mn hacemos tu actividad inolvidable para sus niños variar en casas de brinco y máquinas contamos también con sillas mesas y carpas para alquiler con los números 787-406-9504 y el 707-248-1633 los esperamos si te gustó este contenido no te olvides de darle like activar la campana de notificaciones y compartirlo hasta la próxima hasta la próxima